Y en esta primera producción Desde la décima región de Chile Somos tu grupo amigo Y aunque todo sea una mentira mi amor Original, original, original Cada caricia tuya, cada beso que te doy Mi corazón cada vez se hace más grande Lo único que quiero es estar contigo Y aunque todo sea un engaño, miénteme Aunque todo sea una mentira Tú dime que no es así Que cada beso que nos damos Te enamoras más de mí Que estarás siempre a mi lado Que nunca me harás sufrir Por eso le pido a Dios Que no te alejes de mí Y que bonito vas orando Hay amor Hay ojitos Y no la escuches con tus oídos Escúchala con tu corazón, mi amor Suave, suave, suavecito Cada caricia tuya Cada beso que te doy Mi corazón cada vez se hace más grande Mi corazón cada vez se hace más grande Lo único que quiero es estar contigo Y aunque todo sea un engaño Y aunque todo sea un engaño Miénteme Aunque todo sea una mentira Tú dime que no es así Que cada beso que nos damos Te enamoras más de mí Que estarás siempre a mi lado Que nunca me harás sufrir Por eso le pido a Dios Que no te alejes de mí Y aunque todo sea una mentira Y amor Porque el amor Se asumbre pero se aprende Si yo no pide el Alexander Vas y nomás Y eso te vale, Bastián Románticos Pero con sabor A cumbia, cumbia, cumbia Y cantamos dos Y aunque todo sea una mentira Tú dime que no es así Que cada beso que nos damos Te enamoras más de mí Y estarás siempre a mi lado Que nunca me harás sufrir Por eso le pido a Dios Que no te alejes de mí ¡Y nos vamos! ¡Pero siempre activos! ¡Cantumopia!